Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal En este vídeo os voy a explicar un poco cómo fue el proceso de sacarme el título de socorrista que fue un proceso de 5 días, una semana y yo lo hice ahí en Estados Unidos, yo me fui a un campamento a trabajar y el mismo conjunto de campamentos nos pagaba el entrenamiento de socorrista Entonces, lo primero que hicimos al llegar, llegamos un domingo por la noche, creo pues nos asignaron los banks donde íbamos a dormir y no solo estaban dando el curso de socorrista allí, sino que estaban dando muchos otros como tiro con arco, hacían de high ropes, que es esto como que te pones en unas cuerdas súper altas y vas con el típico arnés y es un circuito También había los cursos para hacer kayak, creo, para ser monitora de kayak, de canoa ¿Qué más? Allí había un montón de cursos, ¿vale? Todo lo que necesitas una titulación para trabajar en el campamento estaban allí Ah, también de motores acuáticas y un montón de cosas Entonces, nos ponen en esta habitación, en este bank, que es las típicas casas de madera y había creo que tres para chicas y tres para chicos y en cada habitación dormíamos 22 personas Ahí entraban monitores, personal de cocina, todo el mundo que se tenía que hospedar ahí excepto alguno que era en plan el hijo del dueño del campamento o alguien bastante importante que entonces tenían como sus habitaciones propias, ¿no? Y entonces en la habitación habían 11 literas, habíamos 22 chicas y dos baños Dos baños quiere decir, había una... como una pica, dos picas para lavarse las manos dos espejos, dos duchas y dos retretes Y entonces ahí pasamos, pues los cinco días que estuvimos haciendo en mi caso fueron cinco días, pero hubo gente que estuvo hasta dos semanas allí Entonces, lo primero que hacíamos por las mañanas era ir a desayunar, teníamos como un horario para ir a desayunar y ahí hacían como un anuncio de los socorristos empiezan el entrenamiento a tal hora los que hacen tal empiezan a tal hora, ¿no? Y entonces normalmente pues teníamos como 30 minutos para descansar y nos íbamos a la habitación, estábamos con tus amigas depende si tenías amigas pues que hacían lo mismo que tú o no pues os contidía el horario o no, ¿no? En mi caso hice dos y una chica que también nos hablábamos bastante pero no fue hasta luego que fuimos bastante amigas así que dos amigas en el entrenamiento de socorristos, ¿no? Una se llama Grace, aparecen por aquí un montón de focitos y la otra se llama Alice Justo la que se llama Grace estaba debajo de mi cama o sea, yo tenía una litera y dormía en la parte de arriba, ¿no? Pues ella dormía en la parte de abajo y llegamos el mismo día pero ella llegó como una hora más tarde y ya nos pusimos a hablar La verdad es que todo el mundo es como muy majo porque todo el mundo está solo, entonces todos queremos hacer amigos entonces pues básicamente a todo el mundo le preguntas ¿Cómo te ha ido tu día? ¿De dónde eres? No sé qué, ¿sabes? Como que te introduces a todo el mundo Entonces me llevo muy bien con esta chica que justo va a hacer el curso de socorrista conmigo y empezamos al día siguiente El día, o sea, nuestro entrenamiento constaba de dos partes La primera era por la mañana y estábamos entrenando en la piscina, ¿no? Que el primer día, bueno, pues nos hicieron como una especie de pruebas físicas en plan, hacerme 22 piscinas, con ida y vuelta, hacerme... no me acuerdo si era... en plan, nos tiraban como unos aros al agua y teníamos que ir buceando sin salir y cogerlos todos con los ojos cerrados y cosas así, o en plan, coger como un saco, nos tiraban un saco de arena y lo teníamos que coger, ir así nadando hacia afuera Eso fue la primera mañana y por la tarde lo que hicimos fue teoría nos daban un libro y nos hacíamos como 4 horas de teoría que eso fue bastante duro porque encima hacía muchísimo frío que nos dieron hasta un neopreno y todo el siguiente día para la piscina porque es que, o sea, hacía un frío que os moríais y nos hacían como descansos para ir a poder coger tazas de té calientes o cafés o lo que quisiéramos porque si no es que era imposible Entonces, pasa el siguiente día seguimos con las pruebas nos enseñan a hacer algún tipo de rescate pero todo fue como muy progresivo la verdad es que los enseñaron muy bien en ese aspecto Algunos días sí que nos mandaron deberes en plan leeros estos dos capítulos o lo que fuera pero tampoco era ninguna locura Pasaron los días, ya teníamos las cosas hechas y los dos últimos días hicimos exámenes Hicimos 5 exámenes que constaban de 3, lo voy a mirar que no me acuerdo muy bien 3 teóricos y 2 prácticos Los teóricos eran tipo test de las diferentes cosas que teníamos o sea, como de los diferentes temas, creo que uno era de CPIAR que es como poca boca y primeros auxilios otro era de los tipos de rescate y el otro no me acuerdo muy bien pero esos eran los diferentes tipos que hicimos todos tipo test y luego los dos teóricos, o sea, los dos prácticos uno era, tenías que tirarte a la piscina, sacar a una persona o sea, hacerle como el rescate dentro del agua, ¿no? cogerla, sacarla, utilizábamos un rescue tool que es este rojo que va a aparecer por aquí para ayudarnos a flotar y que no pesara tanto la otra persona y entonces teníamos también como una tabla que también va a aparecer por aquí para poder sacarla de la piscina y una vez ya estábamos fuera nos teníamos que poner los guantes y eso lo teníamos que hacer en menos de un minuto y medio y luego cambiamos la persona por el muñeco que hicimos varios entrenamientos con todas estas cosas y cambiamos la persona por el muñeco entonces teníamos que hacerle como compresiones y boca a boca con unas máscaras o sea, nos daban como una especie de equipo, ¿no? teníamos unas máscaras que las tengo aquí esto fue básicamente lo que nos dieron que nos hicieron poner el nombre a todos entonces aquí llevábamos la máscara para adultos uff, cuatro minutos y se me muere la máscara para adultos que es esta más grande bueno, hago al revés, así así y la máscara para bebés para niños pequeños y luego teníamos un par de guantes, me acuerdo bueno, ahora tengo dos porque me los dieron mientras trabajaba pero estos pares de guantes este fue uno de los exámenes y el otro fue que éramos como un grupo de cuatro, me parece y teníamos que tratar como una víctima entonces uno traía el o sea, había el el socorrista principal el socorrista secundario el que traía el ¿cómo se dice en español? esto que pones los parches el despremerador, se llama no estoy muy segura y esto que ya no me acuerdo del nombre y entonces hacíamos como el equipo en plan, ¿cómo funcionaría en la vida real? y la verdad es que todos los exámenes fueron super bien también es verdad que los dos días anteriores estuvimos estudiando a saco todos porque teníamos todo el miedo de no pasarlos pero al final la verdad es que no se habían enseñado muy bien entonces fue como muy fácil estoy en la muerte con la vida ¿estás preparándola? y listo king ¿por qué? ¿ya lo harás? ¿Puedo dar un escenario? Sí, dame un escenario Entonces, haz lo que tienes que preparar ¿Estás listo? La escena está segura Sí La escena está segura Ok... Puto mis brazos en ¿Hola? ¿Estás awake? ¿Alice? ¿Puedo escuchar? Estoy en respuesta a 9-1-1 Estoy llamando a 9-1-1 ¿Verdad? No. No. ¿Verdad? ¿Nos miras? No, no. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo escuchar? ¿Verdad? ¿Qué? ¿No respiró? ¿Verdad? ¿De dónde está? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No., no, 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 ¡de la mano! No, 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 y no, 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 no. ¡Acto no signup. Así, 2 o 5 segundos. ¿Y el chest? ¿De la脂ía no? No, no, no. Pues el coordination que hemos puesto es así. ¡Oh, hay más. Sí, pues ahora vamos a hacer tension. ¿Puedo hacer la depresión? 1, 2, 3... ¿Como eso? ¿Oh, sí? ¡F***, 5 minutos! ¿No hay más allá? No. ¿Es aquí? ¡Pero, es aquí! ¡Pero, es aquí! ¿Vale? ¡Pero decirlo de mí mismo! Y todavía pienso que es un poco más alto, no te lo harás. ¿Es aquí? ¿Tiene que ser aquí? ¡No, no lo harás! ¡No, no lo harás! ¡No, no, no lo harás! Yeah, pero... ¿Alice? ¿Te acuerdas en el horario? ¿Hurve, de todos ustedes aprenden de la posición de recovery? ¡No! Hi, ¿Has tú gay, Anissa? ¿Has tú gay? ¿Estas tú gay? ¡No, no! ¡No! Y ya está, lo único que hicimos esos tres días fue los exámenes y después de acabar los exámenes por la mañana del viernes y el viernes a la tarde lo que hicimos fue el entrenamiento en el lago que grabé un pelín esto de mi amiga intentando hacer la vuelta con la tabla Hicimos esto y dos cosas más y ya está y luego un montón de fotos porque todos estábamos contentos por haber acabado ya el entrenamiento y ya está todos tenemos nuestra titulación de sufrirista y todo es como todos es una mamá no tengo que saber lo que estoy haciendo mañana hola chicos no 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 ¿Qué es lo que te puse? ¿Te puse? ¿Te puse? Ok, tú eres la primera vez Espera, espera Como... Como... No, no, no No te preocupes No te preocupes Ya me voy ¿En cuántas horas? ¿Cuál es el tiempo? No lo sé ¿Cómo te amas? ¿Cómo estamos? Me voy en 4 horas Y esta chica ya no la voy a ver porque va a hacer... Y hoy estoy muy triste porque no me quiero ir Pero bueno Estoy muy triste Estoy muy triste Podemos vernos en nuestro día de hoy ¿Tienes el mismo día de hoy? Podemos pedirle Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Como un mes o dos semanas Sí 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 Bye Oh, esto es Alicia Y esto es Grace Hola ¿Quieres decir otra cosa en español? Oh, prensa ¿Cómo decirlo? No es pg pg con mi vestido con mi vestido y yo veo como... oh s**t ¿qué haces entonces? otra vez I had to buy a suitcase Oh, that's cute We're flush One more horrendous today Ready? To do it Oh, I'm so sad We should go What's the time? Oh, we have to rock We have to say goodbye Are you not going to say it ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿En qué hora? ¿En qué hora? Sí. ¿Por qué no vamos a tener dinero? Mi dinero es en las 6.00. ¿Y por qué? No, no. No, no. ¿Qué? No, no. No, no. ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¡Oh, mi choc! ¡Oh, choc! ¿Qué? 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 Espero que os haya gustado mucho el vídeo y os haya servido entretenido. La verdad es que fue una experiencia diferente, sin más, ¿no? darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué hacíamos? No tengo batería. ¿Dónde está? Ahí. ¿Ves? No sé si oír ruido. Es que...